Denuncias ciudadanas llegadas a CPS Noticias Tribuna de la Bahía dieron cuenta de un peligroso bache en el Boulevard Francisco Medina Asencio, esquina con Avenida Los Tules, frente al Centro Comercial Plaza Caracol, donde se despegaron varios de los adoquines y poco a poco se ha hecho más grande. El hoyo se encuentra en el carril lateral norte-sur, el cual es impredecible, sobre todo para los que dan vuelta con flecha y de pronto tienen enfrente tremendo zanjón. Ya varios vehículos han caído, la marca negra de las llantas es prueba del daño a las carrocerías, también ahí es paso peatonal, por lo que al cruzar le tienen que rodear. El deterioro en esta concurrida vialidad inició hace un par de semanas, por lo que los conductores piden a las autoridades su urgente reparación para evitar accidentes. Con Itzia Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.